Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. Tema de la semana, opinión ciudadana, elecciones en Ecuador. Santa Mariana de Jesús predijo que el pueblo del Ecuador no sufrirá por terremotos. Ni por fenómenos naturales, sino por los malos gobiernos. Esa sentencia se está dando cumplimiento. El día de hoy, 23 de los juzgantes, el licenciado Wilbert Ruiz, ciudadano sulcaneño, carchense. En el comentario sobre tema político manifestó que hemos sido un país único en el mundo. Que hemos tenido presidentes de cada 15 días, cada 6 meses, cada 2 años. Y no ha sido la excepción. Obviamente ha perdido el año el presidente Guillermo Lazo, teniendo deficiencia con la actividad legislativa de los actuales asambleístas. Ya que el pueblo ecuatoriano ha pedido hace rato la muerte cruzada. He aquí su comentario en nuestra entrevista en el semanario carchense.com digital. Trabajó arduamente en temas políticos, un personaje que ha trajinado en la lipolítica. Don Wilbert Ruiz, es gusto tenerlo en nuestro medio de comunicación, el semanario carchense.com digital. En primer lugar, pues un lindo saludo a los años que nos topamos, a toda esa linda provincia del Cachi y en especial al cantón frucano. Gracias Orlando. Quiero exteriorizar mi abrazo de fraternidad a todos mis hermanos carchenses. Espero de que en estas zonas asiagas que vive la patria, seamos la unidad, sea la fraternidad la que nos lleve a buen recaudo. Me da un gusto estar en este importante medio de comunicación, que es una antena democrática para nuestro pueblo carchense, estimado Blanco. Wilbercito, ¿cómo mira hoy, hablemos de un tema político, ya de que usted también tiene mucha experiencia, usted mira estos próximos comicios electorales que ya se están pregonando a nivel nacional y en realidad pues vendrán nuevos candidatos, vendrán los mismos candidatos. Queremos saber su opinión. Bueno, parto de una premisa y de una sentencia que lo manifestó hace muchos años atrás, Santa Mariana de Jesús que dijo que el pueblo del Ecuador no sucumbirá por terremotos ni por fenómenos naturales, sino por los malos gobiernos. Y esa sentencia se está dando cumplimiento. Hemos sido un país, el único en el mundo, que hemos tenido presidentes cada 15 días, cada 6 meses, cada 2 años. Y hoy no ha sido la excepción. Obviamente ha perdido el año el presidente Guillermo Lazo y ha perdido el año con suficiente y deficiencia actividad legislativa a los actuales asambleístas. De ahí que el pueblo ecuatoriano venía pidiendo desde hace rato que se dé la muerte cruzada. Y esta crónica de esta muerte cruzada se vio justamente el pasado miércoles con la disolución de la asamblea que propuso el presidente a través de decreto y amparado en la Constitución. Frente a ello, hoy el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la norma constitucional, tiene que llamar, como ya lo ha hecho, a un periodo de elecciones tan rápido como flash. Imagínense que hoy las huestes políticas ya están buscando a sus personajes para que sean los representantes de cada una de las provincias, igualmente los representantes a la Asamblea Nacionales y el presidente y vicepresidente de la República haya añadido una consulta sobre el Yasuní con temas eminentemente de protección de nuestro medio ambiente y de nuestra ecológica. Frente a ese parámetro, ¿qué es lo que el pueblo ecuatoriano aplaudió? La disolución de la Asamblea, es decir, que no estuvo de acuerdo con los 137 asambleístas y todos se han ido a su casa. Pena, porque lastimosamente todo lo que propusieron al pueblo ecuatoriano hace dos años y medio atrás no se ha dado cumplimiento y es por eso que el pueblo ha aplaudido y se van a ahorrar el pueblo ecuatoriano y el Estado Nacional en estos meses de su ausencia y esos rubros económicos ojalá sirvan para actividades sociales. Lo que sí nos llama la atención en estos días es que ya hayan criterios de las diferentes tendencias políticas locales, provinciales y nacionales y sean los mismos. Por otra parte, manifestó que asambleístas que fueron disueltos son los mismos que ahora nuevamente asoman a la palestra política. Entonces no era de que se disuelva la Asamblea y no van a venir los mismos, ya que es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano, ya que hoy en la sociedad hay gente buena y mala, pero la gente buena no quiere participar en política, sino porque no sea una mala palabra, sino justamente por malos ejemplos que nos han dado los honorables asambleístas, que se han convertido entre comillas, padres de la patria eventuales, son los que con sus ejemplos, a la juventud y a la gente buena, con su mala actitud, son los que desmembran y nos dan un buen mal ejemplo para seguir en la política buena, sana, sino más bien van a servirse de la política y no a servirse del pueblo. Asambleístas que fueron disueltos, los que ahora nuevamente asomen a la palestra política, entonces para eso no era de que se disuelva la Asamblea, si van a venir los mismos. Es una falta de respeto para mí, al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano ha aplaudido esta disolución de los asambleístas. Wilversito, como comunicador social, pues he hecho un sondeo. ¿Qué pasa con este mismo tema? ¿Acaso la gente, la ciudadanía, se pregunta ¿Acaso no hay líderes jóvenes en la ley política para que puedan participar en estos comisiones electorales? En la sociedad hay gente buena y hay gente mala, pero la gente buena no quiere participar en política, no porque a lo mejor sea una mala palabra, sino justamente estos malos ejemplos que nos han dado los honorables asambleístas que se han convertido, entre comillas, los padres de la patria eventuales, son los que con ese ejemplo a la juventud, a la buena gente, con esa mala actitud, son los que desmedran y no dan buen ejemplo para seguir el camino de la política sana, seria, revestida de valores éticos y morales que nos han implantado nuestros padres. Entonces no es una política de servirse, de servicio, sino de servirse, y eso es lo que ha enervado al pueblo ecuatoriano. Nuevamente recalco, les ha quedado gustando el sueldo y la asamblea, que por eso quieren repetirse, nuevamente los mismos que fueron su sueldo. Entonces, ¿qué quiere decir lo que usted manifiesta? No hay gente, sí hay gente. A los jóvenes no se los ha preparado en política, y la buena gente, con experiencia, lastimosamente hemos sido soslayados, hemos sido vetados por la misma clase política que se enjuaga la boca de democracia, pero en cuatro paredes eligen a las personas a base a sus conveniencias, y no democráticamente, en primarias, como debe de ser la participación activa, sino burlándose del mismo electorado y poniendo a dedo a los candidatos que después mal pagan, porque lo que mal nace, mal termina. Wilbercito, y tema político, ¿cómo lo ha admirado? Después de que grandes líderes ya llegaron a la prefectura, a la alcaldía, pero hoy en estas vivencias electorales, como para la asamblea, ¿tenemos candidatos carchenses que pueden ir a esta palestra y ser nuevos, jóvenes, como usted pronunciaba, y honestos? Mire, ahora vamos a tener candidatos de todos los colores y de todos los sabores, como los helados al cero. Y justamente se da esto porque no hay una conciencia política seria donde se practique nuevamente, digo, la mejor ideología que debe de tener el ser humano, que es la ideología del servicio. Los partidos políticos y las ideologías han fracasado porque han sido sus intereses personales o grupales los que han primado los intereses colectivos. El pueblo está harto de la clase política y va a consignar el voto, no solo por tener el certificado de votación que le va a servir para el sinnúmero de trámites que solicitan, porque si no fuera obligatorio que nuestra ciudadanía vote, le aseguro que nadie iría a consignar el voto. Entonces falta de civismo y patriotismo y dar oportunidad a verdaderos hombres y mujeres que sirvan a los intereses de la patria y no a los intereses personales y de grupo como nos han tenido acostumbrados aquí en nuestra provincia y en el país, haciendo de los partidos políticos haciendas y convirtiéndose en capataces del odio y la visceralidad del maltrato a funcionarios e empleados. Por último, se envía un mensaje de unidad, ya que es hora de que el Carchi, tan generoso que ha sido y su gente generosa nos quiere ver unidos, fortalecidos, qué bueno sería sacar una sola lista y tener tres asambleístas conectados a la voluntad propia del pueblo, pero lastimosamente vamos a tener en todos los sectores y los colores y sabores como los helados al cedo, ya que la gente o ciudadanos que participen se manejen con propuestas y no de apuestas. Para terminar, gracias por esta gran oportunidad de cedernos a nuestro medio de comunicación con este gran mensaje de política en la semana, un mensaje para los carchenses y turcaneos. ¿Qué nos unamos? Yo pienso que todavía es hora de que nuestro Carchi tan generoso que ha sido y su gente tan bondadosa nos quiere ver unidos, fortalecidos. Qué bueno sería sacar una sola lista y tener tres asambleístas escogitados por la voluntad propia del pueblo, pero lastimosamente vamos a tener, como dije anteriormente, de todos los colores y de todos los sabores como los helados al cedo, que la gente se marea porque no hay propuestas, lo que hay es apuesta y esa es la circunstancia que está atravesando nuestra querida provincia, pero yo añoro y apelo de que haya la unidad, la sensatez de ubicar a personas con criterio que vayan a hacer quedar bien en nuestra provincia, que no vayan a vegetar ni a dormir, que presenten leyes de desarrollo para nuestra zona fronteriza, que se dé trabajo para terminar la inseguridad, porque la inseguridad tiene su propio caldo de cultivo, que es la falta de oportunidades de trabajo. Entonces hay que legislar en beneficio de nuestro pueblo, no en beneficio personal. De ahí que exhortamos de que se ubique a los mejores hombres y mujeres de nuestra provincia, que sí los existen, pero que tengamos hoy la oportunidad de decirle al Carchi que unidos sí podemos avanzar. Gracias amigos de la provincia de Carchi, este fue el tema político de la semana con el licenciado Wilmer Ruiz. Chao, chao. Y comunicación Nariño. Y comunicación Nariño. Y comunicación Nariño. Y comunicación Nariño.